hola a todos yo soy corp y una vez más este un nuevo vídeo de brawl stars chicos así es antes de empezar con el vídeo que ustedes ya quieren ver si salieron en destrozando con los subs tranquilos chicos tranquilos calma quiero enseñarles este pedazo de skin que me acabo de sacar ahorita en el brawl pass search paladin diablos está muy muy bonita search paladineca si no me equivoco a ver cómo saberlo si search paladineca hermosura no disculpen chicos que presumido de decir corp que presumido eres te burlas de nosotros claro que no chicos no sólo lo hago para que pues lo disfruto y quiero que ustedes lo disfruten conmigo chicos que agradable sujeto y pues bueno ya una vez entrando en el tema vamos a ver esas partidas que me che con los suscriptores chicos y recuerden que si quieren participar en esta sección ya van a tener otra opción aparte de seguirme en instagram y mandarme a su solicitud de amistad pues este les va a gustar esta otra forma de participar aquí y pues incluso tal vez a que no salga el vídeo pero puede ser en directo y ya verán como puta que ofertón ok chicos ya estamos aquí en una partida de un crack estoy con un amigazo con un amigazo del alma lo conozco en la vida real de hecho somos amigos fuimos compañeros de prepa y aún seguimos siendo amigos es un amigazo se llama luis puma 30 y les quería hacer un pequeño spam sobre este este crack que está haciendo directos en twitch sube fortnite fifa y de vez en cuando otros juegos minecraft también mucho pero sobre todo fortnite le gusta mucho jugar fortnite y e incluso yo juego con él en sus directos así que pues deberían de pasarse a sus directos y ir a suscribirse a seguirlo a twitch y pues nada disfrutar de él e incluso pues podríamos hasta jugar juntos yo con ustedes o ustedes conmigo y con él qué buen servicio en fortnite si les gusta ahí les dejo el nombre luis puma 30 ahí se lo voy a poner y aquí para todo esto chicos aparte de que me están dando una paliza ni mataron a mi pobre compañero luis este les quería comentar que yo también voy a hacer directos en twitch por si quieren pues interactuar un poco más conmigo jugar conmigo o sea no esperarse a un capítulo destrozando con los subs e incluso pueden jugar conmigo directamente estoy haciendo pruebas en twitch y si me salen bien yo les diré pero muy probablemente este jueves para este jueves 13 de agosto del 2020 empiece con los directos a las 4 de la tarde hora méxico y 6 y media de 4 a 6 y media hora méxico hoy cabrón hay más o menos para que vayan haciendo una idea chicos y pues espero que me apoyen espero que lo disfruten y vean esa parte chicos me mata pero llega llegué a sobrevivir y yo soy bien mi amiguito crack un mi 30 para destrozar al espero que estaba ahí de castroso pero si chicos de ese pequeño spam que les hago sobre el canal de mi amigo todo triste pobrecillo porque me perdió obviamente y pues también sobre mi canal de twitch para que se vayan a dar una vuelta espero hacerlo entretenido como mis vídeos y espero ustedes lo disfruten así como yo lo haré seguramente podría ser el fin del hombre en este nuevo proyecto pero ya chicos sin más spam miren vean la presa que nos acaban de dar aquí al pobre pumi y a mí es surge cómo es posible que siga tan roto pero no y también tenía puesto así que no vale la pena no 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 para activar que pongo a pelear eso que acaban de escuchar chicos es una lagartija porque estoy grabando esto en la madrugada entonces pues de la artista como que es ahora empieza a hacer sus sonidos extraños pues bueno que es quien soy yo para para callarlas no aquí seguimos con otra suscriptora con ale diablos ella nunca debe faltar aquí porque es que en serio la primera suscriptora aparte de que cumpleaños soy y diablos la verdad me hizo mucha ilusión hacerle esta mención a ella porque cumpleaños es muy importante es una persona muy importante mi vida la verdad pero ella es mi primer suscriptora y pues me gustaría que le mandara una felicitación a alejandra aquí en los comentarios si pueden alejandra muchas felicidades bastante la genial a pesar del cobit se les agradecería muchísimo nadie se ha preocupado tanto por mí y pues bueno como pueden estar ahí yo estaba todo destrozado alejandra está haciendo lo que podía ahí él el compi rico estaba a todo lo que daba yo dije tantita sea corp yo soy rico así como no lo veía bien que divertido ese hijo de perra que decía nada pues el rico se está rifando pero ya me di cuenta que soy yo no no digo nada y lo digo todo pero sí chicos vean ahí el poco a les estaba rifando muchísimo de hecho esta partida me gustó muchísimo porque ella literalmente nos salvó fue la mvp si no me equivoco de la partida ahí estaba yo sufriendo un poquito de hecho poco me gusta mucho cura muchísimo es súper buen soporte y pues vean vean ahí me mataron a mí ya le dicen él vengan esas gemas para acá pero también dice veis porque voy a quedar atrás yo voy a pelear yo vine aquí a dar espectáculo sino para que vine aquí vine a tu canal pero tranquila tranquila pero sí chicos este ahí estamos esa loca agarra todas las gemas y yo me largo yo por ahí no paso a romple y me gustó esta partida la tuvimos muy dominada desde el principio nos la querían liar un poco pero al final creo que hicimos lo correcto echarnos para atrás y miren ale burlándose una experta buleadora la llevaré a casa con mamá pues bueno muchas felicidades alejandra espero te la pases muy bien y pues nada vamos con el siguiente clip de otros suscriptores y me recoyó cortando el corte y no me importa no aparte a crack nadie se va a dar cuenta pero si se dieron cuenta porque lo dije si no pues para qué estaré diciendo eso no bueno ya me cayó un segundo y voy con los siguientes al adiós esta partida y quiero que se chequen muy bien como mi suscriptor nova es un pedazo de crack con piper o sea en serio chicos creo que ninguna falla ninguna bala falló en toda la partida o si acaso una o dos pero es que en serio se pasó muchísimo de lanza bueno ella falló creo que dos balas pero pero ni una más ni una más después de eso lo dudo porque en serio se rifó muchísimo yo dije diablos yo sí que manejar a la piper como tú realmente y éste ya tendría como diez mil copas con piper pero bueno chicos sin más como pueden notar se burla de las minas se burla de quien sea me va a recoger los cubitos porque ya mató algo yo hay todo miedoso con mi genio malvado él haciendo bm a los demás mira otro o sea no va si estás viendo este vídeo en serio crack bájale un poquito a tu enfermedad con piper porque me haces miedo y me asustas y ya hay con con mi genio malvado jalándome al carl bueno ahorita lo voy a jalar apenas ya hice un spoiler pero es obvio matando al pobre carl me encanta yo haciéndole un poco de bm a carl estuvo mal pero pues qué se le puede hacer soy un poco pillo a veces en brawl stars y pues me gusta no este me da risa porque ya en anteriores vídeos siempre que juego con genio como tengo que carl tiene la mala suerte de toparse conmigo o sea yo soy genio y tengo la ulti y venga chep acá carl véngase que lo quiero mucho y pues bueno ahí estábamos burlándonos un poco porque pues la veas muy molesta carl otra vez pobrecito pobrecito de carl una efe en el chat por carl porque es que no puedo creerlo en serio dos veces seguidas estaba así como de dios mío por favor sácame ya esta partida que no aguanto más ese sufrimiento llamado ser carl pero bueno chicos ahí vuelve a revivir su pobre compañero también estaba sufriendo ya la tenemos cansadísimo por si fuera poco nova dice sabes que ya no te quiero equivocar muertísimo otra vez pues estuvo estuvo muy buena la verdad nova se rifó muchísimo el max suicida y pues no quedaba de otra más que asesinar a sandy vaya qué palabra tan fuerte no asesinar pero bueno chicos ahí ganamos tranquilamente sinceramente nova fue el que se hizo casi toda la partida pero pues no pasa nada después seguimos jugando claramente pero esa partida y después estamos aquí con dos cracks chicos en serio thunderbol y aceric creo que se llama aceric no es que no lo veo bien ahorita no veo el nombre bien pero supongo que se llama así aceric son unos porrazos chicos ahorita van a ver las copas en las que estamos y contra los que nos enfrentamos a las copas de los que nos enfrentamos están por encima de las 700 copas ya ya eso son palabras mayores en serio y más en ballon roll que es un modo de juego que te flipas como vieron salve esa pelota si no lo vieron la repito aquí y pues chicos seguimos continuamos con el vídeo que locura así todo un tono choa todo un porter axon dije no me pasa nada aquí yo la defiendo y la de fin y chicos yo estaba un poco nervioso dije maldita sea que está pasando pero llego yo otra vez a matar a bull digo no 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 tú por ahí no pasas crack aquí me estaban dando una paliza a mí pero lo bueno que aceric y thunderbol estaban rotísimos de hecho me acuerdo mucho esa partida porque después hablando con ellos les pregunté a ver en esa partida uff thunder se rifó que ustedes se preguntarán thunder que crea que es sí también pero lo que no saben es de que ahí se invirtieron los papeles aceric era thunder y thunder el aceric es decir que se han apoderado de lo que creíamos creer y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos exactamente cuando está hablando con ellos por el chat me dijeron que estaban son amigos cercanos ellos dos y suscriptores también de cargames y de hecho tú me hizo mi bander y todo tiene canal que se vayan spam suscríbase ahí está en la descripción este vean 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 esa parte que me rifé la verdad nos rifamos nos rifamos este ajá como les digo aceric estaba en casa de thunderbol los dos estaban ahí jugando y se intercambiaron las cuentas se cambiaron los celulares pues y pues cada quien estaba jugando con la cuenta del otro entonces fue una locura los dos juegan muy bien pero aceric se rifaste en la cuenta de thunderbol con ese golazo de crow o sea la verdad fue una locura de chicos no cualquiera haces pero bueno chicos continuando con esto con la partida pobrecito estamos haciendo un poco de bm yo estaba rotísimo estaba súper empoderado con el con el primo me gusta mucho el primo para un bro se me hace el mejor brawler sinceramente o un top 3 de seguro está ahí vean chicos una locura el thunderbolt en la cuenta de aceric curando con poco y yo estaba yo todo nervioso diciendo cállense chicos no hagan bm metamos gol y san se acabó metí gol sin presiones sin nada y ganamos muy bien más de 700 copas madre mía willy no hay otra partida de ballon brawl en esta ocasión chicos el suscriptor se llama bot 3 así es chicos bot 3 si llegamos a este punto me gustaría saber por qué se ponen bot o sea es que tengo varios suscriptores que tienen bot 1 bot 2 bot 3 bot 8 bot 5 y yo soy como de cracks no lo entiendo son para es para trollear y algún youtuber les dijo que lo hicieran a ustedes les gusta hacer bots no sé no entiendo chicos pero bueno y la verdad que se rifó se le fue aquí el compañero bot con león yo estaba con dar y tranquilito así yo creo que si me rifo pero también aquí las copas son muy altas yo me dar y ley lo tenía creo que 700 copas compañero bot lo tenía 691 a león entonces ya son que son copas pues altas son copas donde se juegan de forma más competitiva más difícil y pues eso hace que que le metamos más ganas o nos destrocen más rápido no chicos una de dos o ganan bien y juegan chido o juegan mal y los estos pero bueno y tranquilamente pim pam pim pam vamos hay me mata a mí yo digo mal crack yo lo voy a meter pero bueno no pude y aquí el primo bot 3 bueno el compa pop 3 en su pop 3 el amigo pop 3 el tiro un poquito es la nota y yo estaba así como bueno me quedé tranquila no y ahí seguimos chicos y vaya locura como me tragué todo esa buchi de rico no lo había montado hasta ahorita vaya paliza a mí me dieron una paliza en esta partida bot 3 y el míster pis se rifaron muchísimo la verdad vean 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 nada más de vivo para morir o sea que asco pero bueno lo bueno que el compi bot estaba a topa y también el compi y mister pis se le fue muchísimo pero bueno chicos de hoy con esas partiditas porque ya muy pronto va a acabar porque ven 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 ahí me vengo del rico y aquí el compañero guille dice sabes que ya me aburrí de esta partida crack vamos a meterla ya me aburrí en la siguiente partida que es la última chicos con la cual ya me voy a ir despidiendo estoy jugando aquí con un crack que se rifó de hecho fue una partida muy rápida el compañero dark slayer y y te la gatija otra vez haciendo presencia y se estás grabando crook pues yo quiero salir en tu vídeo y no me importa cómo te vas a hacer para quitarme pero yo quiero salir ay cabrón si esta ya quiere salir pues va a salir no continuando chicos yo me voy a acabar vean esa partidaza es súper rápida súper express quiero ya irme despidiendo y quiero agradecerles si llegaron hasta este punto en serio muchas gracias también me gustaría saber que cuento con su apoyo para twitch ya saben corp games y en bajo yt y pues luis puma 30 también ayuda muchísimo chicos eso somos empezando y nos gustaría pues empezar con el pie derecho con todo y pues aparte de que pueden interactuar más conmigo o con él yo con él con fortnite conmigo ahí destrozamos y ganamos y conmigo brawl stars ya saben chicos no hay falla podemos echar unas partidas podemos hacer retos podemos hacer este pues no sé funny moments no sé cómo le dicen que todos seamos un solo brawler o que todos o con un equipo de estos brawlers y otros brawlers minijuegos chicos es lo que quiere decir minijuegos mira ese potencial y pues yo le voy a meter todas las ganas del mundo para que vayamos sigue para que sigamos creciendo tanto en twitch como en youtube youtube no lo dejo solamente quiero explorar nuevos nuevos lugares pues bueno espero no les haya aburrido este vídeo no les haya quedado tan largo y hayan llegado hasta este punto y si fue así muchísimas gracias en serio lo agradezco de todo corazón recuerden dejar su like un comentario que es importantísimo felicita nada le porque hoy su cumpleaños hoy hoy doce de agosto de su cumpleaños el pobre tonto no bromea compartir este vídeo con sus amigos es muy importante suscribirse si no lo están y pues nada dejar like si les gustó y si no les gustó pues no pasa nada en un dejen el like por favor solamente el like y bueno ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós 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 adiós